Este encierro es para parar un poco la enfermedad. Para parar un poco los contagios y que no se sature los hospitales y tal, si empezamos a contagiarnos todos a saco, pues eso sí, esto va a minimizar los contagios para que no se colapsen los hospitales. Pero digo yo que en cuanto acabe la quincena, estos 15 días, si ya empezamos todos a hacer vida normal, va a ser esto una burrada. Tercer día de confinamiento por la crisis del COVID-19. En unos momentos empezarán los aplausos masivos desde los balcones para el colectivo sanitario. Aunque digo yo que también tendrían que dedicarla a la gente de los supermercados, a los policías, a los bomberos, a mucha gente que estos días está dando el callo para protegernos y para cuidar de nosotros y abastecernos. Los camineros también, transportistas, vamos. Cuarto día, cuarto aplauso a las 8 para la gente que lucha contra toda esta mierda del virus. Ahora ya la gente se está dando cuenta de que esto no era ninguna broma, como mucha gente que se estaba tomando esto al principio como una broma, pese a ver las imágenes y lo que estaba pasando en Italia. Por lo que hace salir, es así el ser humano, es así, de idiota, en muchos casos. Yo creo que esa gente que iba tosiendo sin taparse la boca por la calle, así, como diciendo, esto no es nada, exageraos. Ahora se están dando cuenta, creo yo, y estarán en sus casas, si no están en el hospital, están en sus casas confinados, ahora ya con miedo. Y no hay derecho que la gente sea así. Y van a venir a hacernos las pruebas del coronavirus aquí a casa. Mi mujer estuvo el domingo pasado en la planta de neumología, aquí en Pontegra, y tuvo contente a 5 pacientes que viven positivo, que están ahí ingresados. Yo tengo tos, tuve un poco de fiebre estos días, mi mujer está un poquito así, y por eso pues nada, ya me voy a ver qué pasa. ¿Se puede saber qué hace ese tío haciendo fotos para arriba, del edificio enfrente? Joder, estoy de los nervios tú, que esperando estamos a que vengan a hacernos las pruebas del coronavirus. ¿Qué pasa ahí? No entiendo qué dice, un altavoz. Uno que se ha montado una emisora en un coche, o yo que sé, o en una casa, no sé qué desde aquí. Pone no sé qué, no sé más, la emisora que más mola. La gente aplaudiendo y tal, han puesto música, para entretener a la gente, porque es que... Ahora caigo, y la gente mira para allá porque se ve que en algún piso han puesto como una radio con un cartel ahí de radio para el barrio y todo eso, no sé. ¿Qué hace ese senta en la acera? Ahí uno senta en la acera, eh. Ahí está el radiopatio, o sea, la radio que ha puesto alguien para entretener a la gente. Y uno sentado ahí. No, no lo he captado con la cámara, pero pasó un coche de la policía local y parece que ya hizo callar esos de la radio y la música. Y ya no se escucha nada. Pero yo juraría que esto es alguien sentado, no puede ser. Si no, la policía lo ve y llama la atención. Parece una persona... Hay movimiento ahí, parece alguien sentado, tío. Mira esto, de tres en tres. Este señor con dos chicos jóvenes, cuando dicen que solo vayamos de uno en uno, gente de tres en tres. Contesta, contesta. Contesta, que ya están ahí. La mujer con los nervios casi se carga la cámara. Bueno, pues ya nos han hecho las pruebas. Vinieron, se quedaron en el relleno de la escalera para vestirse con la máscara, con la mascarilla FP3, con unas gafas y todo cubiertos y tal, guantes, etc. Y las pruebas es como en la tele, ¿no? Es como sacar unos tubitos con un palito muy largo, con algodón, que lo meten en la nariz. Y luego en cada amígdala, en la boca, otro palito, lo guardan. Y dentro de 24 horas sabremos el resultado, si somos positivos en el coronavirus o negativos. Dentro de 24 horas nos llamarán y lo sabremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!